Música Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos en Soul Night Prequel Y vamos a ver la ubicación de los 12 huevos de Pascua Para que así los podamos encontrar y obtener las recompensas Esto más que todo para todos aquellos que pues les ha dificultado encontrar algún huevo Y pues así puedan saber donde es que este se encuentra Así que vamos a ver cada uno de estos El primero lo encontramos al atacar la gallina que siempre aparece con los pollitos en la aldea tranquilina El segundo lo obtenemos al hablar con el Capitán Pit El tercero lo obtenemos al hablar con pimienta que es uno de estos gatitos que andan en la aldea El cuarto lo podemos obtener en la taberna en esta ubicación El quinto lo obtenemos detrás de los pinos cerca donde se encuentra el Capitán Pit El sexto lo encontramos en el Gremio Geráldico detrás de una planta o detrás del tablero de las misiones El séptimo y el octavo los encontramos en Sandu exactamente en estas ubicaciones cerca de la tienda y detrás de esta casa Y ahora vamos con los últimos cuatro que prácticamente son los que vamos a encontrar en una mazmorra Para el noveno nos vamos a ir al Santuario del Zorofacto y exactamente en esta ubicación vamos a poder encontrarlo Para el décimo huevo tenemos que entrar a una mazmorra cualquiera y llegar al de la tienda o al comerciante Y una vez le compremos todos los ítems de la tienda el nos va a dar este huevo Para el onceavo tenemos que entrar a cualquier mazmorra con la dificultad 8 del Zor del Laberno Y aquí pues una vez carguemos la barra nos va a aparecer un enemigo Y al derrotar a ese enemigo pues nos va a soltar el huevo Solo que exactamente tiene que ser en la dificultad 8 del Zor del Laberno El doceavo y último huevo según la traducción de la página china Lo obtenemos al derrotar al Cangrejo de Oro Por lo cual vamos a tener que esperar al día sábado para poder conseguirlo Pero bien prácticamente esta sería la ubicación de los doce huevos de Pascua Y así vamos a poder obtener las recompensas que tanto tenemos Pero bien eso sería todo por el video Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós